Aquellos que están bajoneados, yo le pregunto ¿Dónde tienen ancleada su alma? ¿De qué están prendidos? ¿Están prendidos de lo que le dijeron? ¿De lo que alguien le explicó? ¿De lo que usted se imaginó? ¿De lo que usted soñó? Si se prende de la palabra que Dios dio Y de la promesa, el ancla de su alma Está prendido del trono de Dios Y si le aseguro que hay algo que no se va a mover Es el trono de Dios Penetra en el lugar saltísimo Y se prende allí Para que no se caiga Yo quiero decirle algo Necesitamos volver a creer al Señor Volver a la simpleza de decirle Señor Yo creo y tú lo haces No voy a preguntarte cómo Ni voy a preguntarme cómo Solo voy a empezar a obedecer Paso a paso, paso a paso Paso a paso Hasta que eso se cumpla, aleluya Créanle a Dios Rompan por favor con el esfuerzo sin fe No es con ejército No es con fuerza Es con el Espíritu de Dios Y el mover de Dios Solo opera por la fe Si usted no cree, no va a crecer Si usted cree que se estanca, ahí se queda Pero aquellos que empiezan a declarar Cantando canciones de libertad Van a ver la gloria del cielo Aleluya Cuando algo se mueve por unción Se extiende de una manera Más que natural Sino por encima Eso va a venir acelerado y fuerte ¿Lo creo o no? Aleluya En menos de dos décadas Este hombre de Dios Que estuvo ministrándonos Establecieron con su equipo Seis mil iglesias Dije Señor Eso suena bien Eso suena bien ¿Se anima a desatar algo así sobre usted? Nosotros en todos estos años Estábamos felices porque plantamos Veintiséis iglesias Y dieciocho que están Formándose Esos son como cuarenta y pico de iglesias Que hemos plantado desde aquí Desde la casa Pero sabe Dios viene con una multiplicación Donde vamos a empezar a hablar de miles Dios va a empezar a Volvernos mayoristas Exportadores de pastores A otras ciudades A otras localidades A otras provincias Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Y dice Canta oh mujer sin hijos Le está hablando a la iglesia frustrada Así que Los que están creciendo Sepan que van a crecer más Y los que estaban frustrados Porque no crecían Esta palabra de activación Es para usted Canta oh mujer sin hijos Canta iglesia Canta No te quejes Canta No expliques por qué No podés crecer Cante Empiece a declarar Que Dios le va a soltar La abundancia de Dios En este tiempo Y le dice Tú que nunca diste a luz Que nunca pudiste crecer Que nunca pudiste ver un rompimiento Que nunca pudiste ver Que haya una explosión A esa gente Dios le dice Canta 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 Prorumpen canciones de alegría Cambiale la atmósfera a tu corazón Que va a cambiar la atmósfera a tu llamado Y eso va a cambiar la atmósfera de la iglesia Y sin que hagas una sola cosa más Solo eso Va a empezar a desatar el crecimiento Y la expansión en cada uno Pero se viene Se viene Se viene Se viene Aleluya Prorumpen canciones de alegría Oh Jerusalén Iglesia Tú que nunca tuviste dolores de parto ¿Sabe? Dios le está cantando Le está hablando a cantar Y está llamando a cantar A la iglesia Que nunca formó líderes Nunca tuviste dolores de parto La única referencia en el Nuevo Testamento Que habla de esto Es cuando el apóstol dice Por quienes vuelvo a sentir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros ¿Saben? Hay demasiadas iglesias Que tienen un pastor Y muchas ovejas Pero Dios dice Yo los mandé a ser discípulos Esas personas que sienten el llamado Que Cristo es formado en ellos Aunque te causen dolores de parto Yo me quejaba De que mi líder A veces De mi gente Cuando los formaba Me producían dolor de cabeza Y yo me dijo Eso no es nada Tienes que sufrir No solo dolor de cabeza Sino dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en ellos Y levantes un ejército Que vaya a conquistar Lo que tú solo Nunca vas a poder conquistar Es tiempo de creerle a Dios Dolores de parto Prorumpen canciones Tú que nunca tuviste dolores de parto Mi gente no se compromete Mi gente no se mueve Mi gente no se No, no, no No le entra bala Yo le hablo De que hay que predicar Y no se mueven Póngale Póngale melodía Esa letra Y empiece a cantarla Si quiere quedarse Estancado Pero dice Canta canciones De júbilo Voy a crecer Voy a conquistar Voy a ver la gloria de Dios Voy a ver la extensión Señor Ayúdame en mi fe Los que no son pastores Activen su fe En su célula En su ministerio En lo que sea Créanle a Dios Rompan por favor Con el esfuerzo Sin fe No es con ejército No es con fuerza Es con el Espíritu de Dios Y el mover de Dios Solo opera por la fe Si usted no cree No va a crecer Si usted cree Que se estanca Ahí se queda Pero aquellos Que empiezan a declarar Cantando canciones De libertad Van a ver La gloria del cielo Aleluya Esto está fuerte Pues la mujer desolada Ahora tiene más hijos Que la que vive Con su esposo La unción La unción Que viene ahora Hará Que el que menos Haya crecido Sea más grande Que los que Hemos estado creciendo Todos estos años Aleluya No es que vas a ir Por detrás Sino que Dios está Por sorprender Aleluya Y al que tiene oídos Para oír Oiga Aleluya Pues la mujer desolada Ahora tiene más hijos Que la que vive Con su esposo Dice el Señor Discúlpeme Pero esta palabra Tiene firma Toda la palabra Es palabra de Dios Pero hay algunas cosas Que Dios dice Ponele la firma Yo estoy declarando Que te vas a multiplicar Y vas a crecer Saben Porque el Señor Le prometió a Abraham Y usted lo recibió Le prediqué mil veces Que él le prometió Y le juró a Abraham Para que por esas dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que Dios mienta Tengamos Un fortísimo Consuelo No se nos decae El ánimo Dice aquellos Que se hacieron De la esperanza Dice que penetra Detrás del velo ¿Sabes una cosa? Es como una firme Ancla del alma Aquellos que están Bajoneados Yo le pregunto ¿Dónde tienen Ancleada su alma? ¿De qué están Están prendidos? ¿Están prendidos De lo que le dijeron? ¿De lo que alguien Le explicó? ¿De lo que usted Se imaginó? ¿De lo que usted soñó? Si se prende De la palabra Que Dios dio Y de la promesa El ancla de su alma Está prendido Del trono de Dios Y si le aseguro Que hay algo Que no se va a mover Es el trono de Dios Penetra en el lugar Saltísimo Y se prende allí Para que no se caiga Yo quiero decirle algo Necesitamos volver A creer al Señor Volver a la simpleza De decirle Señor Yo creo Y tú lo haces No voy a preguntarte Cómo Ni voy a preguntarme Cómo Solo voy a empezar A obedecer Paso a paso Paso a paso Paso a paso Hasta que eso se cumpla Aleluya Sigue hablando La iglesia Que se ponga a cantar Agranda tu casa Construye una ampliación Dice En la versión NTV Amado Póngase a trabajar Así como yo le digo A la gente que quiere Que no tiene auto Que ora Que está orando Por un auto Le digo Empiece a construir un garaje Empiece a preparar lugar Bueno pero no sé Cómo voy a construir Bueno Haga otro culto Crea espacio Prepare tinaja Para que el aceite Siga fluyendo Haga algo Que muestre su fe Algo que muestre Que usted está pisando El Jordán Algo que demuestre Que usted ya está listo Y que está accionando De acuerdo a eso Dios me habló muy fuerte A mí Y me dijo Extende Agranda tu casa Aleluya Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares en gasto Porque cuando Dios Lo va a hacer Él es quien suple Todo lo que dice Para que vas a hacer La ampliación Para que vas a extenderte Pues pronto Iglesia Acuérdense que le está Hablando a la ciudad De Jerusalén A la iglesia del Señor Pues pronto Estarás llena Hasta desbordarte Llena hasta rebosar Aleluya Uy no solo ahí Y que hago Con todo el resto Que va a pasar Tus descendientes Ocuparán Otras naciones Y repoblarán Ciudades En las que están En ruinas Ruinas espirituales Ciudades famosas Conocidas Importantes O perdidas Pero que están en ruina Porque tienen de todo Menos iglesias De fuego plantadas Para mostrar La gloria de Dios En esos lugares Y Dios dice Que en este tiempo Vas a extenderte Vas a estar llena Hasta rebosar Y vas a enviar gente A pisar lugares Donde no está El fuego de Dios Y se van a establecer Allí Y van a ver La gloria de Dios Y ahora los que tienen Célula Dicen yo ¿Qué hago? No puedo mandar Alguien Que vaya A ministrar A otros continentes ¿Qué hago? Escuche Dios te va a dar Disípulos Tu discipulado Crecerá Y vas a enviar A otros barrios A otras ciudades A otras familias Que están en ruinas Y la gloria de Dios Será extendida ahí Y un día Quien sabe ¿Qué hará el Señor contigo? Paso a paso Siempre que pise Un lugar nuevo Digo ¿Y ahora qué? Y Dios ya tiene preparado Lo que viene Y lo que sigue Él está esperando Que le pregunte Señores Ahora que sigue Muchos llegan A un lugar Que está cómodo Gracias Señor Por traerme hasta aquí Dios no me trajo Hasta aquí Para volver atrás No Señor No voy a volver atrás Pero acá estoy Re cómodo Cada vez que pisas Una victoria Señor ¿Y ahora qué sigue? Hay una palabra Cortita Que tiene mucho poder En la palabra Más La Biblia dice Que Dios Es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho Más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Me gusta mucho Me gusta pedimos Me gusta Puede hacerlo Me gusta poder de Dios Más No importa Donde pises Siempre habrá Siempre habrá Aleluya Eso me habló El Señor a mí En este año Los últimos meses Del anterior Y en este año Pronto estarás Llena Hasta rebosar Y tus descendientes Tus discípulos Tus enviados Ocuparán Otras naciones Y van a repoblar Ciudades En ruinas Pueden ser Muy famosas Y muy lindas Pero en ruinas Espirituales Y las vamos a ver Transformadas Aleluya Gracias Señor En la versión Reina Valera No No puse cual era Dice Tus hijos Conquistarán Muchas naciones Y ocuparán Ciudades Que ahora Están Deshabitadas De cristianos Deshabitadas Aleluya Por eso Necesitamos Movernos En el espíritu De expansión Nuestra vida Tiene que operar En el espíritu De expansión Nada Tiene que tener Otro perfil Que no sea El de expandirse Siempre hay más Pablo Sabía eso Me impresiona Como dice En Romanos 15 Pero ahora No teniendo Más campo En estas regiones Y deseando Desde hace mucho Ir a verlos Cuando vaya a España Iré a vosotros Como que no teniendo Más campo Y bueno ya está Terminaste No, 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 no Siempre hay más No hay más campo aquí Me voy allá Pero voy a seguir predicando Señor ya prediqué Desde Ilírico Y hasta Jerusalén Por los alrededores Todo lo llenado Del Evangelio Entonces me voy a Italia Y me voy a España Voy a Roma Y voy a ir a España Porque no hay más campo Por aquí Y yo quiero más Ese hombre entendía Lo que era expansión 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 Hay una unción De expansión Dando vueltas Que si usted la captura Prepárese Porque va Uno dice Me da dolor de panza No son dolores de parto Lo que viene Es ver Cómo se forman Tremendos hombres Y mujeres de Dios Lo creo o no Aleluya Ya te vas allá Herederos de la promesa Dios me hizo acordar De una prédica Que yo había dado Hace años Acerca de la promesa De Dios Y lo que es ser Herederos de la promesa Cuando Jacob El desechado El que está huyendo De la casa Dios lo llama Y le dice Estoy atendiendo Mi llamada a ti Lo que dijo El obispo Hace un momento El que estaba llamado Prefirió un plato De guiso Y el otro El que nadie lo quería Porque era el tramposo Dios lo miró Y le dijo Eso está en Génesis 35 11 También le dijo Dios Yo soy el Dios Omnipotente Crece y multiplícate Y suelta una promesa Una nación Y grupo de naciones Procederán de ti Y reyes Saldrán de tus lomos Gente de poder Y de autoridad Una promesa Entregada por la boca De Dios A alguien que no era digno Ni siquiera De entrar a un trabajo Honesto Porque era un tramposo De cuarta Pero saben Cuando Dios Elige a los cojos Los mancos Los ciegos El hace milagros Sobre ellos Le pone la forma De Cristo Lo empieza a transformar A su modelo Y empieza a hacer Su obra Para cambiar Aleluya Aleluya Dice Y tu descendencia Heredará ciudades Asoladas En otra versión Dice Las ciudades Que están en ruinas ¿Saben? Para el poder de Dios Cuando se trata De plantar Y desarrollar El ministerio El cimiento Que Dios usa Como algo fuerte Son las ruinas ¿Saben? Cuando veo Alguien que me dice Pastor Yo estuve peleando Con el ministerio Para lograr algo En estos últimos Veinte años Y vino uno Y vino otro Y me hicieron una división Se llevaron la mitad Y el otro La mitad de mi mitad Y mire lo que tengo ahora ¿Qué tengo? Ruinas Es el cimiento Perfecto Para manifestar Quien Es que está Bajo el favor de Dios Y quien no Te llevaste gente Porque no sabes Ni siquiera hacer Que se conviertan Tuviste que buscar De otro lado Pero vos estás Peleando una por una La salvación de las almas Dios dice Esas ruinas Serán el fundamento Solo a cual voy a levantar Mi gloria Aleluya Aleluya Lo va a hacer 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 Uh Aleluya Luchar contra la frustración Es una carga Que ha Detenido O hizo más lento El avance De muchos ministerios Y Dios dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos hace La frustración Nunca Pueden mezclarse Con la fe Vas a tener Que elegir O dejar Que el autor Y el consumador De la fe Ponga una fe Fresca Nueva Limpia Transparente Poderosa O seguís Revolviendo Tu frustración No importa Lo que te haya pasado A todos Se nos fueron líderes A todos Nos intentaron Sacar gente Y se llevaron Unos cuantos A todos Esa gente Con astucia Y artimañas Dice la palabra Engañaron a personas Para sacarlas De su casa Y de su llamado Y te generaron Un conflicto Déjame decirte Que lo que quedó Es la base Por la cual Dios va a desatar El ministerio Más grande Que te hayas imaginado Muy por encima De lo que sos capaz De soñar No temas Cree solamente Entendamos Que es una cuestión De fe Líderes Pastores Hombres Y mujeres de Dios Siervos y siervas De Dios Se trata de creer Se trata de tener La certeza De lo que se espera Y que tengas La convicción Aunque no lo veas Se trata de creer Te estoy llamando Al origen De todo A volver a la fe Inicial De creer Como un niño Que Dios Te está por multiplicar No temas Cree solamente Le dijo el Señor Ay aleluya Pero Señor Yo no sé si No te he dicho Que si crees No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Podrías hacerme Un favor Aunque pueda ser Peligroso Porque podés Molestar a alguien Y podés recibir Tal vez Podés amarrear A alguien Que esté cerca Tuyo Y decirle No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Ay algunos Son cariñosos Para zamarrear Necesitas despertarlo Escuche Tiene que decírselo Como Dios Se lo dijo A Marta Y a María Tiene que decírselo Sin despegar Los dientes No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Dígale Dígale Con alguno Agarren Espere Espere Usted está muy En familia Lo voy a desafiar A algo De ese vuelta Y agarra Desprevenido A uno Y tírele La manga La camisa Lo que sea Y dígale Ay no te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Aleluya Y ahora Avísele Algo De parte De Dios Quiero Que le hablas A alguien De parte De Dios Date vuelta Y usa tu dedo Profético Y decile Al que cree Todo le es Posible Al que cree Todo le es Posible Al que cree Todo le es Posible Pastores Volvamos a la fe Volvamos a creer Locuras Volvamos a jugarnos Yo creo Que el cielo Se abre En este tiempo Como nunca Aleluya Pero si supiera Pastor Todo lo que me pasó Estos años Lo que me pasó En la pandemia Lo que me pasó Con los líderes La Biblia dice Y los tuyos Edificarán Las ruinas Antiguas Los cimientos De generación En generación Levantarás Y serás Llamado Reparador De portillos Restaurador De calzadas Para habitar Aleluya Aleluya Uy yo empiezo A creerlo Lo empiezo A creer Inmediatamente Que empezas A creer Yo veo La fe Se está soltando Inmediatamente Que empezas A creer Tu razonamiento Se mete A hacer lío Y pero ¿Cómo va a hacer? Pero ¿Y dónde va a poder? Pero escúchame Ya intentaste ¿Te acordás o no? Que ya intentaste Veinte veces Y siempre Yo voy a lograrle Ahí te quedaste Y se mete El razonamiento Tratando de enfrentarse A la fe Pero la fe No funciona así ¿Quieres saber Cómo funciona la fe? Jesús lo explica Mateo 4 Y él dice Decía además Jesús así Así es el reino De los cielos Como cuando Un hombre Echa semilla En la tierra Y duerme Y se levanta De noche Y de día Y la semilla Brota Y crece Sin que él Sepa cómo Discúlpeme Pero si usted No sabe cómo crecer No se preocupe A Dios Ni le importa Que usted no sepa Cómo crecer Él solo Quiere que usted Sepa cómo crecer Con eso alcanza Cómo crecer Lo sabe Él Dice Pone la semilla Y ahí está Y duerme Y se levanta En fe Y Dios lo hace Sin que él Sepa cómo Aleluya No le dejes Te vas a conectar Te vas a conectar Con el cielo Y vas a tener Pensamientos De la estatura De Dios Capaz de creerle Al cielo Como Dios manda Aleluya Ahora Tenemos que estar listos Y preparar Nuestro carácter Para el crecimiento ¿Qué hacemos? Tres cosas prácticas Para terminar Cosas que Dios Me dijo a mí Que lo haga Lo estoy haciendo Pero te la comparto Número uno Haga cosas diferentes Rompa la rutina Haga algo distinto Nosotros vamos a hacer invasión Pero antes vamos a hacer Este lío que estamos por hacer ¿Sabe qué vamos a hacer? Hemos distribuido la ciudad En Como distritos Y Cada uno de nuestros pastores Y miembros de nuestro equipo pastoral Se le va a asignar uno Y ellos toman el compromiso De rastrillar Ese territorio Marcado en un mapa Constantemente Vamos a estar haciendo Un relevamiento De todo Cuántos brujos hay Cuán grande es la estatuita Del caucho gil O del san la muerte O del bicho que tengan ahí Vamos a averiguar las escuelas Vamos a ver Quién es el médico del barrio Vamos a conocer Todo Qué iglesias cristianas Hay en el lugar Para que podamos ayudar Todo lo que se Vamos a saber bien El terreno en el que estamos Nuestros pastores Que salen Tienen la directiva De hacer un relevamiento En esos días En oración Que Dios nos muestre Lo que no se ve Y que hagan contacto Que lo llamen al médico Al puntero político A quien sea Lo entrevisten Le cuenten Que somos de la iglesia Y que vamos a bendecir El territorio Etcétera Etcétera Vamos a preparar eso Luego Vamos a empezar a hacer Un rastrillaje Casa por casa Pero rastrillaje prolijo No se salva Ni un pasaje Ni una esquina Ni nada En todo lugar Vamos a llegar Y vamos a hacer Como en la invasión Le pedimos Las peticiones Y vamos a orar por ellos Y le hablamos de Cristo Pero vamos a hacer También toma de territorio Todo Es como una invasióncita Y este Y vamos a plantar Una cabeza de playa Ahí O un centro de operaciones No se Un salón Un garaje O lo que sea Que sea el punto Donde la gente sabe Que puede encontrar Las cosas de Dios Ahí Vamos a usar Para hacer centro De ayuda social En los barrios Más necesitados Vamos a tener Un centro de consejería En ese lugar La gente sepa A donde ir Tiene problemas matrimoniales Lo único que tiene En el barrio Es el curandero Ahora va a tener Un lugar Donde le van a hablar De Dios Y puede ir a buscar Ahí Y alguien le va a dar Una salida Si no le ofrecemos La salida ahí Van a ir a donde No tienen que ir Y Vamos a estar Haciendo actividades De muchas clases Evangelismo de niños No sé Todo O sea Hay una lista así Necesitaría horas Para contarles Como vamos a hacer Y en ese centro De operaciones Vamos a promover Cruzadas En cada uno De esos barrios Vamos a hacer Una semana Completa De cruzadas Un montón De cruzadas Simultáneas Cada uno Tendrá que arreglarse Para conseguir Su sonido O alguna luz Y alguna cosa Pero todos Vamos a estar De cruzadas En esos días En ahí En esos lugares Y muchos Se van a salvar Y muchos Se van a sanar Porque van a ser Cruzadas de milagros Así que los del equipo Mío Que todavía no oran Por milagros Se tienen que entrenar Vayan al hospital Vayan a algún lado Prepárense Porque van a tener Que sanar gente Y después Vamos a hacer En ese lugar Que sea el centro De operaciones De cada barrio Vamos a hacer Bautismos Y luego les daremos Los primeros pasos Que nosotros Les llamamos el ABC Para que ellos Vayan aprendiendo Y les digo Así un panorama Rapidito Estamos por hacer Una Con todos ellos Una cruzada En la ciudad Después Vamos a preparar Todo ese movimiento Las cruzadas personales Una cruzada general El trabajo En los barrios Las visitas Los bautismos Vamos a estar A las corridas Hasta que llegue invasión Cuando llega invasión Tenemos el campo Arado Regado Y trabajado Y vamos a tener La cosecha de invasión Más grande Que hayamos tenido En todos nuestros Años de trabajo O sea que A la cosecha Primera Le vamos a arreglar La cosecha Segunda Honestamente Tengo el sueño De que podamos Ganar Y congregar Añadir a la iglesia La misma cantidad Que hoy estamos Congregando En este año Le creo a Dios Que vamos a poder ver Exactamente El doble Necesito irme Al otro templo Porque si no Acá vamos a tener Que hacer 12 cultos No Ahora tenemos Quinto Bueno serían 10 cultos Para el doble De lo que tenemos Hoy Y le digo Que a veces La garganta No me da Para predicar En tantos cultos Que vamos a tener Que distribuir Pero saben Dios me dio esa locura Y dijo No se lo digas a nadie Porque te van a mirar Con cara de loco Y ya estoy viendo Pero hay otros Que le están brillando Los ojitos Y es porque hay Un fuego interno Que se llama fe Le creo a Dios Aunque no entienda nada Le creo a Dios Aunque no entienda nada Y voy a ver La majestad De Dios desatada Amados Hagan cosas distintas Invente algo Saque a la calle A la gente Ponga las sillas En la vereda De los vueltas Para el otro lado Invente algo Pero hagan cosas diferentes Evangelice Vaya a las escuelas Hagan lo que usted quiera Pero Rompa Rompa Esa tradición De un montón de años De hacer lo mismo Es tiempo de hacer algo nuevo Algo nuevo viene Que alguien me diga amén Otra de las cositas Que Dios me enseñó Es Que nos volvamos Me dijo a mí Yo se lo digo a usted Que me vuelva un experto En resolver conflictos Que no le tenga problemas Los conflictos Y las luchas No son algo ajeno Al ministerio Tengo una hermosa iglesia Pero tengo un problema Uy otra vez los líderes Aquellos se pelearon Y este dejó la música Y se fue Y el otro Ahora que me ayudaba Con las cámaras No está mal Y ahora viene el otro Que no quiere Si este Conflicto Conflicto Al vecino Que viene a tirarte cascote Me está ayudando a construir Me está dando material Y el otro Le digo una cosa Yo me pasé años De mi vida Orando y diciendo Señor Pará ya esto De una buena vez Yo estoy predicando Que tengo un Dios De todo poder No tenés poder Para parar Así que nunca más Me molesten Si tengo Pero no quiero Porque yo los enrolé Para la guerra Aprendan a ser guerreros Que no le tienen miedo A los conflictos Vuelva a ser un experto En vez de salir corriendo Cuando viene el problema En vez de ponerse a quejarse Y a llorar Señor Otra vez me pasa Haga como hacía El viejo Rambo Se acuerda Que se ataba un pañuelo En la cabeza Se ponía el cuchillo Entre los dientes Muerda la Biblia Así Dije acá voy De acuerdo a lo que Dios Me llamó a hacer Y me voy a volver Un experto En aplazar Todo lo que el infierno Quiera poner por delante Sin desanimarme No me voy a desanimar Pastor Se fueron como 500 Lo lamento por ellos Oro que los que fueron Engañados vuelvan Y que Dios tenga misericordia De los que se lo llevaron Pero yo A los conflictos No le voy a dar espacio Para desanimarme Me voy a plantar Y voy a mostrar Lo que Dios quiere hacer Porque tengo el gozo Puesto delante de mí Eso es la fe Tengo el gozo Puesto delante de mí Porque la victoria Es tuya Y es mía Aquellos que creemos En el nombre de Jesús Quiero activar La unción De expansión Ahora Quiero activar La unción De expansión Ahora Invito a los pastores Que están acá Y le invito A los que quieren Servir a Dios Ahí en su silla Que levanten sus manos Pastores Dios me habló Algo más Apurate El Señor Me dijo Apurate A comenzar A conquistar Porque te quiero Poner en otro nivel Amén No me dijo No me entendés Cuando hablo De otro nivel Quiero hablarte De un nivel Que te haga temblar Las rodillas Y entonces El Señor Me llevó Una parábola Y me dijo Otro nivel Sería lo siguiente Señor Yo te pedí Mil miembros Una vez Y me los diste Te pedí Diez mil miembros Y me los diste Señor Ahora estoy pidiendo Cincuenta mil miembros Eso es otro nivel Ir allá Y congregar Cincuenta mil Y me dijo No Otro nivel Es esto Y me llevó A la parábola De Lucas Diecinueve Vino el primero Diciendo Señor Tu mina Ha ganado Diez minas Y él le dijo Está bien Buen siervo Por cuanto En lo poco Ha sido fiel Tendrás autoridad Sobre diez ciudades Y vino el otro Señor Tu mina Produjo cinco minas Y también Este dijo Tú también Sé sobre cinco ciudades Señor Ahora entiendo Entrar al nuevo nivel Ya no pido miembros Pido ciudades Ya no pido miembros Pido ciudades Ciudades enteras Alcanzadas Señor Quiero la mía Y después Voy por la otra Que sigue Y la otra Que sigue Y la otra Que sigue Señor Porque he sido Fiel en lo poco Veinte años Con cincuenta miembros He sido fiel En lo poco Ahora Llega el tiempo De empezar A pedir ciudades La tuya Primero Y pedir las otras Que están por ahí Aleluya Tiempo de romper Las 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 La Percian Tiempo de romper Tiempo de romper